Sí, nosotros emitimos el día viernes una resolución, precisamente analizando y brindándole, por supuesto, toda la fundamentación a la decisión de fijarnos en tres puntos esenciales de esa resolución. El primero de ellos es avalar y ratificar todo lo realizado por el director obrero, Gastón Álvarez, que en el momento de proceder a la restricción del servicio, encuentra con los operarios la conexión clandestina, de la cual todos estamos en conocimiento. El segundo punto es ponernos a disposición, disponer que nos ponemos a disposición de los tribunales ordinarios para remitir toda la documentación que haga falta para ratificar precisamente todo lo que nosotros hemos llevado adelante. Y el tercer punto es precisamente el que nos corresponde como ente municipal, fijar una multa. Esa multa la tiene que fijar necesariamente el juez de falta, porque es una multa que está justificada en el código de faltas de la municipalidad, que es precisamente haber intervenido en una obra pública sin autorización. El juez de falta será el que determine el monto de la multa, que va desde 10 a 1.000 unidades multa, o sea que puede ir de 7.900 a 790.000 pesos. Bueno, hay una situación que es doble y particular, la de Urucure se enmarca dentro de una deuda y una conexión clandestina. ¿Han tenido la oportunidad de estar en diálogo con la actual comisión directiva? Sí, sí, yo personalmente estuve en contacto con los miembros de la comisión directiva, no con el presidente porque estaba de viaje, con la gente que vino en su momento aquí a la sede de Emos, haciéndoles conocer precisamente el monto total de la deuda, poniendo a disposición los planes que tienen para ellos proceder al pago de la deuda y llevar adelante lo que significa, por supuesto, la inhabilitación de esa conexión clandestina que ya, por supuesto, no funciona más a partir de la detección. Días pasados circuló cómo es la situación de los clubes, en algunos casos más gravosa que otras. ¿Hay planes de renegociación con algunas instituciones deportivas de la ciudad? Sí, nosotros queremos dejar aclarado que no estamos detrás de la deuda de los clubes, estamos detrás de la deuda de todos los deudores. Los clubes son una parte, las instituciones, las clínicas, los sanatorios, los privados, los edificios, todos los que son deudores están precisamente en gestión de cobro a partir de la implementación de nuestro plan de recuperación de deuda que la lanzamos precisamente a principios del año pasado. Eso significa que la deuda de algunos clubes está dentro de planes de pago. Algunos hicieron planes de pago cortos, algunos pagaron con cheques, algunos han hecho el pago anual. Es decir, cada uno tiene su característica. Y sobre todos ellos estamos nosotros visualizando cuál es el nivel de deuda que tienen y que no está todavía perfectamente en administración, en gestión de cobro. El resto es como cualquier contribuyente, absolutamente igual. Tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones. Desde esa implementación del plan de recuperación de deudas, ¿qué balance se puede hacer? ¿Se ha podido reducir el número de la morosidad? Sí, nosotros estimamos a diciembre del año 2017 haber recuperado más de un 60% de la deuda que teníamos. No son números espectaculares, ni tampoco podemos considerarlo excelente. Es satisfactorio porque estamos recuperando deuda. La gente sabe, el contribuyente sabe que nosotros necesitamos recuperar esa deuda para poder llevar adelante las obras que hacen falta todavía dentro de la ciudad y para hacer el mantenimiento adecuado y para comprar las máquinas que necesitamos. Entonces, apelamos una vez más a la comprensión y a la buena voluntad de todos los contribuyentes, de que el agua, así como es un bien público y es un servicio esencial, también necesariamente tiene que ser reconocida como una deuda de contribución. ¡Suscríbete al canal!